Quanta mas zoom le des,també...ercer ya se complica mas No sé nada de ver, eh. Oh, my God. ¿Perdón? ¿La tormenta? ¿Sí? ¿La has visto? No, es mejor un telescopio terrestre. Para poderlo ver un poco más cerca. Porque eso tiene demasiados... ¿Por qué tan difícil? Pero el otro día... Yo hago fotos a las estrellas. Son los mejores. ¿Esto es ayer?